En esta guerra política que se está fraguando entre el PRM y el PLD, hay una pregunta que vale la pena contestar al menos en una estimación. ¿Cuánto le costará a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina tratar de mantenerse fuera o lejos de una prisión? Señores, si ese mismo Danilo Medina trató de hacerle una jugarreta muy desagradable a Luis Abinader y a República Dominicana, pero por suerte el presidente se la llevó y actuó a tiempo. Esto te lo revelo a continuación en Impolíticamente Correcto con Aneudi Santos. Vamos entrando en materia de atrás para adelante. Yo no sé si a ustedes les suena el nombre de Juan Manuel Méndez. Ese es el director del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, que ha dirigido ese organismo, este señor, al menos desde el año 2010 hasta la fecha. Este individuo, es decir, Juan Manuel Méndez, que es general, debe ser catalogado desde ya como históricamente el funcionario más eficiente de la historia republicana. A ese cargo no aspira nadie porque ahí se va a trabajar. No hay forma en la que usted haga un bulto o un hallante en el COE, en el Centro de Operaciones de Emergencia, porque cada vez que viene una tormenta como la que tuvimos ahora Laura, ¿no? Que nos dice Siris de León que en la madrugada se convirtió en un huracán, pero amén. Entonces, cada vez que hay un fenómeno atmosférico o una desgracia natural, no nacional, tiene que salir este señor a coordinar las operaciones de lugar. Ahí, en ese contexto, no hay forma en que usted vaya a hacer vitrineo. Ahí se trabaja o se trabaja. Ahí no se pasa con fichas. Este señor, durante el tiempo que ha tenido ahí, se ha desempeñado de una manera eficiente en un 110%. Tiene que tener una resiliencia este señor admirable. Yo digo que estamos ante el funcionario más eficiente de la vida republicana. No lo conozco. No me interesa conocerlo. Lo veo desde fuera. Lo observo como crítico. Y digo, no, pero este hombre funciona. A Danilo Medina se le ocurrió la brillante idea de retirar al general Juan Manuel Méndez. Una idea o una acción más bien irrisoria, estúpida y dantesca. Porque usted lo retira, bueno, el hombre no está en sus cabales, está senil, tiene demencia. Pero Juan Manuel Méndez fue un individuo joven que rebosa de juventud todavía, señores. ¿Por qué hizo eso? Yo no sé. A mí lo único que se me ocurre pensar fue que quiso hacerle una una bellaquería a Luis Abinader, pero Abinader se la llevó. Y no, señores, literalmente hablando, pasaron como dos o tres horas cuando Danilo lo puso en retiro, que Abinader Abinader dijo, no, 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 no. Juan Manuel Méndez queda reconfirmado en su cargo en el COE. Bien hecho. Porque es un funcionario altamente eficiente. No, 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 no. Me corrijo. Es el más eficiente. Y que me disculpe cualquier otro funcionario eficiente del Estado. No existe en este país un carajo más eficiente que el general Juan Manuel Méndez en su cargo. Eso es una realidad como que dos más dos. ¿Cuánto toma dos? No son cuatro. Si las matemáticas aún conservan su valor, como dijo Balaguer, Balaguer de la... Disculpen, de Juan Bosch una vez. Si la matemática conservan su valor, esos son cuatro. Así de eficiente es Juan Manuel Méndez. Entonces Abinader a las dos o tres horas lo reconfirmó en el cargo. Y este señor tuvo que, como ya lo habían jubilado, pues le tocaría vivir de la pensión. Porque ya no iba a coger ni que una pensión y un sueldo que le pusieran. Pero ya es un tema burocrático. Lo cierto es que nos libramos de una bellaquería que ella quería más, Danilo. Al tratar este señor de mandar para la casa a un funcionario que simplemente no ha hecho más que rendirle para bien al país. No le pregunte nadie a Danilo. No se moleste en preguntarle de por qué lo jubiló. Porque él no tiene respuesta para eso. Señores, Danilo en sus últimos días se dedicó a implementar medidas desde la perspectiva de un individuo resentido porque no le perdonó a República Dominicana que no le comimos el cuento aquel de que era fulano que iba cuando realmente sabíamos nosotros que era él el que quería quedarse ahí. No cuatro, ocho años más. Mucha gente me ha dicho que eso es una exageración. Y yo, no, no, no. Él no tomó medidas desde el punto de vista del estadista. Lo hizo desde el punto de vista del individuo que está dolido. Y una de esas últimas medidas fue tratar de dejarnos sin Juan Manuel Méndez en el COE. Tratar de dejarnos sin el funcionario más eficiente en la historia republicana hasta la fecha. Desde la muerte de Trujillo hasta la fecha. El funcionario más eficiente que hemos tenido. Juan Manuel Méndez, general, director del Centro de Operaciones de Emergencias. Señores, vamos rumbo a los 60,000 suscriptores, pero la meta es llegar a los 100,000. Así que si tú eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y actives la campanita. Con eso es más que suficiente para que nos ayudes a crecer. Tengo aquí algunos nombres de personas que están en las membresías del canal, que ya tienen su membresía. Gilberto Baez, María Victoria Irrizarri, Ana Mustafa, José Montero, Raymond Santos. Gracias a todos ellos por adquirir las membresías de Impolíticamente Correcto. También, señores, mandarle un saludo a la gente de la diáspora a través de controlandoelegido.com. El Ejido es el barrio de Santiago que se escribe con J, para que lo escriban bien en internet. www.controlandoelegido.com. Todo lo que está aconteciendo con la comunidad dominicana en Estados Unidos. Miren, en el año 2003, cuando se dio el tema de Baninter, Ramoncito Paz Figueroa, que era uno de los hombres más ricos del país en aquel entonces, tuvo que buscar 100 millones de pesos y pagárselos a la familia Castillo, es decir, Vincho y el clan, ¿no? El famoso clan de los Vinchos. 100 millones de pesos en el 2003 para garantizar su defensa legal ante las acusaciones que se habían hecho. Yo no sé si Danilo Medina, Gonzalo, van a buscar, qué sé yo, mil millones, mil quinientos millones, seiscientos millones, no lo sé. Ahora, yo sí sé que por cabeza cada uno va a tener que buscar más de 100 millones de pesos. Y usted dirá, bueno, lo tienen. Y yo les diré, señores, 100 millones de pesos o cualquier suma por encima de, no es un asunto que se maneje muy fácil. Porque tenemos que comenzar a calcular con el hecho de que ellos ya no están en el poder. Señores, ahí la cosa cambia drásticamente. Incluso, psicológicamente, esa fluidez del dinero no es la misma. Porque ya no se trata de un dinero que tú puedes sacar a través de alguna artimaña entre el sector privado y el Estado para tú liquidarte con 50 por aquí, 40 por allí. Y ahí dices, no, ahora es un dinero que sale de tu capital. Porque hay un elemento aquí que tenemos que tomar en cuenta y es algo que no se dice. Ahora mismo, señores, en el PRM están haciendo un mapa de cuáles son todos los negocios que tienen corriendo a este segundo los elementos del danilismo. ¿Para qué? O para comenzar a cortar. Cortar aquí, cortar allí, cortar asá. Hasta llegar a un punto en el que quede en cero. Danilo Medina sabe eso perfectamente porque él lo hizo con Leonel Fernández y algunos empresarios allegados a Leonel. Ya Leonel mismo ha hablado de eso, ¿no? Entonces, en el PRM están haciendo eso. Y eso dificulta con el tiempo que Danilo Medina pueda mover dinero, que pueda desplazar los millones por aquí, por allí, porque ese tipo de medidas busca precisamente contrarrestar aquello. Yo recuerdo que cuando explotó el escándalo con Félix Bautista, en ese tiempo, el grupo de Leonel había decidido vender algunas emisoras, pero la venta de esas emisoras se tuvo que parar precisamente cuando explotó el escándalo con Félix. ¿No? Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo se manejan los políticos con sus bienes, si cabe la palabra. Y recuerden que ahí había un grupo de emisoras que de una u otra forma estaba vinculada a gente de Leonel Fernández en aquel entonces. Ahora, lo interesante aquí es que como están las cosas, Danilo va a tener que buscar su dinero por su lado. Y Gonzalo Castillo va a tener que buscar su dinero por su lado. Y esto es muy sensible porque Gonzalo también tiene que buscar dinero para pagar las deudas de sus empresas con banreservas. O sea, que la situación económica de Gonzalo Castillo a este segundo no es para nada agradable. O sea, buscar 100, 200 millones de pesos que va a tener que pagarle al cacarazo a los abogados que lo van a defender, una, más el dinero de banreservas que son más de mil millones de pesos. Señores, eso no es paja de coco. Sintiéndolo en el alma, el palacio tuve que dejar. Me fui con Margarita y conté mis tocles montas. No digan fue mi culpa, que el pelé le perdió, fue el bruto de Gonzalo el que la vaina dañó. Yán Alain se va, Camacho y Cristina Lizardo, la bruja Sonia Mateo, Reinaldo y Francisco Javier. Dicen que se van, derecho para Najayo, o para el penal San Pedro, o para la cárcel de Rafei. Por favor, un minuto de silencio por el pelé de... Leónel está gozando, para eso me quiere ver, parece que se olvidó, que él también supo coger. Díganle a ese azaroso, que me deje de joder, que si me meten preso, lo del también se va a saber. Yo no quiero hablar, no quiero que se me aparezca ningún jodido periodista A preguntar qué voy a hacer, me voy por detrás, para que no me den cuerda Los malditos perremeístas y los secuaces de Leónel. Yán Alain se va, Camacho y Cristina Lizardo, la bruja Sonia Mateo, Reinaldo y Francisco Javier. Por favor, un minuto de silencio por el pelé de... ¡Gracias!